Mi Dios, me siento completico, me siento como el niño aquel que puede correr a los brazos de papá. Bendiciones, estás en el devocional en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a este tiempo especial. Hay una frase que aprendí en una película que vi hace un tiempo y que impactó mi vida por el mensaje que trae. Y la frase dice, cuando lo único que ves es tu dolor, pierdes a Dios de vista. Amigos, no es una novedad que todos pasamos circunstancias difíciles, ¿verdad? Todos, en diferente medida tal vez, pero pasamos circunstancias. Tal vez estamos ya acostumbrados a muchas de esas situaciones. Pero llega un momento en el que se junta todo, en el que tal vez sientes que la presión de los problemas ya te está llevando al límite. Y ahí es cuando esta frase realmente se hace tan cierta en el corazón del ser humano. Muchas veces perdemos a Dios de vista porque lo único que estamos viendo son nuestros problemas. Porque lo único que estamos viendo es el dolor que estamos sintiendo por alguna circunstancia. Mira que en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, quiero leerte la nueva traducción viviente. Dice, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Esta palabra impacta mi vida porque muchas veces creemos que Dios nos ha fallado. Creemos que Dios nos ha abandonado. Por eso en esta noche quiero que aprendamos que el amor de Dios siempre está ahí. Él nunca se ha ido, nunca se ha marchado. Lo que pasa es que no le podemos ver porque estamos viendo los problemas. Estamos viendo que de frente está la enfermedad, que de frente está la circunstancia difícil. Y hay momentos en los que los problemas aparentemente no tienen solución. ¿No te ha pasado que hay circunstancias en las que absolutamente nadie tiene solución? A mí me ha pasado. Y tal vez han llegado a nosotros casos en los que uno dice, Señor, si no es tu mano poderosa en medio de esto, no hay solución. Yo quiero que en esta noche, amigo, amiga, tú reflexiones acerca de lo que has pensado de Dios en medio de las circunstancias. Y si en este momento estás pasando por una situación difícil en la que tú definitivamente dices, pero ¿dónde está Dios? Quiero decirte, Él está a tu lado, Él está aquí, Él está con nosotros en esta noche. Porque Él no se ha marchado, Él no se ha ido, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que tú y yo lo hemos ignorado. Y le hemos dado más importancia al problema, a la enfermedad, a la dificultad, que a Dios. Y tal vez a todos los seres humanos nos pasa, pero por eso Él nos deja su palabra para recordarnos que no nos falla, que no nos abandona, que Él está con nosotros. Aún cuando todo parezca estar peor, aún cuando todas las puertas que tú has tocado estén cerradas, Él está contigo. Cuando sientas que todo está destruido, Él está ahí, a tu lado. Tal vez sientes que la rutina, la monotonía definitivamente te atrapó y no tienes una salida para tu aburrimiento, tu depresión. Pero si tú regresas tu mirada a Dios, podrás ver que su amor nunca se ha apartado de ti. Podrás ver que su amor nunca se ha ido. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Por eso es que quitemos de lado ese dolor, ese problema. Tal vez no se va a ir, pero si Dios está contigo, si Dios está a tu lado, vas a poder sobrepasar. Mira que cuando uno está estresado, cuando uno está aburrido, pensativo, no fluyen las ideas, no fluyen los pensamientos para poder encontrar una solución. Porque no hay paz, pero Dios es el único que puede poner esa paz que sobrepasa todo entendimiento sobre nuestros corazones. Mira que en Romanos 8.39 nos dice, Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa promesa, qué hermoso versículo que el Señor nos deja. No hay nada que nos pueda separar, no permitas que las cosas de este mundo te separen más del amor de Dios. Él no se ha ido, su amor no se ha ido, no se ha separado de ti, su amor no se ha marchado. El que te has ido, eres tú. El que ha puesto los problemas y las circunstancias por enfrente, has sido tú. Por eso yo te reto aquí en esta noche, tú le digas a tu problema, cuán grande es tu Dios. Y no le digas a Dios cuán grande es tu problema, no. Porque Él es más grande que cualquier cosa creada y cualquier cosa que haya en este mundo. Es tiempo de ir a los brazos de papá. Él está esperándote con los brazos abiertos, porque Él sabe que a veces las circunstancias tienden a cegarnos. Decimos, pero Dios se fue, Dios no ve mi dolor, Dios no ve lo que estoy pasando, Dios no ve mi sufrimiento. Quiero decirte que eso son mentiras del diablo, porque si lo ve, si está a tu lado, solo dale la oportunidad. Te invito a que oremos. Dios, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Yo te pido por cada amigo o amiga que está escuchando este devocional en esta noche. Padre, fortaléceles y permíteles, Dios, que ellos tengan la capacidad y la determinación de decir, Señor, yo me levanto porque tú estás conmigo. Aunque tal vez la solución a mi problema no venga ya, yo no te voy a ignorar más. Y no voy a preguntar más dónde estás, porque sé que estás a mi lado. Gracias, Dios. Gracias por esta palabra. Fortalece grandemente a cada oyente y permítenos sentir tu amor. Permítenos experimentar ese amor de Padre que está pendiente de cada una de nuestras necesidades, que nos quieres guiar, nos quieres mostrar el camino correcto. Solo es necesario quitar los estorbos que hay a nuestro lado y así escucharte, mi Rey. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy desperté, no sale el sol. La lluvia empieza a caer en mi interior. El tiempo marca el reloj. Y el frío empieza a avientar todo el calor. Todo parece estar peor. Las puertas se cerraron, todo se acabó. Ya la rutina me atrapó. Y quiero encarcelarme. Pero si regreso mi mirada al cielo, puedo ver que tu amor eterno nunca se ha apartado de mí. Miro arriba y encuentro la salida. Eres todo lo que me da vida. Todo lo que me hace feliz. Y si te vas, ya no quiero más. Me haces tanta falta como el aire al respirar. Y si no estás, todo acabará. Por eso estoy seguro que aunque falle, tu amor nunca se marcha. Jesús. Estoy seguro que tu amor nunca se marcha. Cuando resbalo yo me aferro de tu gracia. Estoy seguro que tu amor nunca se acaba. Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional. Bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerri de la sede de Villavicencio. Si deseas conocer más de nuestra misión, visita nuestra página www.fuegosanto.mi.com. Dios te bendiga. Lo que me hace feliz. Y si te vas, ya no quiero más. Te haces tanta falta.